Me despierto pensando Si hoy te voy a ver Pero es inútil negarlo Tú me estás atrapando otra vez Y aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora tengo que esconder las heridas Y ese pulso que jugué Porque quise lo para mí Nunca me podría alejar de ti Nunca me podría alejar de ti Nunca me podría alejar de ti Nunca me podría alejar de ti